Este es Luis Eduardo, un hombre apasionado por el campo y por su cultivo de anturios. Estuvimos visitando su cultivo y nos contó que es su lugar más feliz, que ama ser un emprendedor del campo y ser un emprendedor además de la región de Bitaco. Este es su cultivo y al principio nos contó que realmente no creía que esto podría ser posible, pero gracias a todo el apoyo que ha recibido de la Fundación Agrícola Himalaya, este sueño de sus anturios crece cada vez más. El es el encargado de preparar todo el sustrato, realmente este cultivo es como su consentido. Y tampoco está solo porque lo acompaña a su mejor amiga, una que nunca lo desampara. Así como lo ven acá es Luis Eduardo, un emprendedor feliz de la región de Bitaco, que agradece enormemente todo el apoyo de la Fundación Agrícola Himalaya para que este sueño sea realidad. El anturio necesita, a medida que va subiendo, él necesita en qué sostenerlo porque él empieza a botar a echar raíces más altas. Y entonces para eso es este, digamos el coco que uno lo va acomodando aquí en la papa. Igual este coco es un abono muy bueno para él porque lo ayuda a dar una flor más grande y más brillante. Gracias Luis Eduardo y gracias a todos los emprendedores de la región de Bitaco por abrirnos sus puertas y compartirnos sus sueños. Indú siembra bienestar.